Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo, doble jornada de ciclismo con la quinta etapa del Tour de Turquía y la segunda jornada de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Iniciemos pues con la carrera turca en donde por fin hemos visto una jornada para los hombres de la clasificación general. Eran 160 kilómetros, 3215 metros de nivel positivo, 3 pasos categorizados y final en alto de primera de 12,1 kilómetros al 6,3% donde como no estaría centrado todo el interés de la jornada. Así pues The Cunning Quickstep ha dado un paso al costado con su líder Mark Cavendish, ganador de las últimas tres etapas para que otros equipos controlaran y se dejaran ver. En los kilómetros finales la fuga se rehusaba al ser cazada, aunque más que no dejarse era que en el pelotón no había una muestra seria de querer traerles de vuelta. Hasta que Astana Premier Tech aumentó considerablemente el ritmo con el colombiano Rodrigo Contreras al frente, lo que redujo al pelotón a unas 20 unidades o menos, así que muy buena labor de Rodrigo. A 3,5 kilómetros de meta se ha dado la casa del último fugado, Suter de Bingol, y a 2,5 kilómetros ha venido el primer gran ataque de Johansen del 1x. Le intentaron seguir todos los del grupo y luego fue el turno de Johan García de hacer un movimiento, pero eso hizo que el danés Charming, también de 1x, se fuese en solitario a 1,7 kilómetros de la meta. Ese parecía ser el movimiento ganador, abrió una buena diferencia y no se veía como le pudieran traer de vuelta. Pero, de atrás, Kudus, Vain, Sepúlveda y Díaz lograron llegarle a Charming, que se destruyó y se reventó por completo a falta de 500 metros. Kudus y el danés, como dijimos, no pudieron seguir el ritmo y en un sprint de 3, José Manuel Díaz del Team Delco se ha llevado al triunfo y además el liderato de la carrera. J. Vain de Alpes y Fénix ha sido segundo y el argentino Sepúlveda tercero. El colombiano Johan García ha sido quinto a 15 segundos. En la general, el español Díaz es líder, con Sepúlveda tercero a 6 segundos y García cuarto a 25. Entonces, amigos, jornada que ha dejado un final muy entretenido por las distintas variables que hemos visto. Destacamos lo hecho por el argentino Eduardo Sepúlveda del Androni Yocatoli, que muestra sus piernas escaladoras y de momento se asegura el podio. Lo mismo para García, que necesitaba una buena presentación en la montaña y se ha mostrado con un pequeño ataque y ahora con un buen puesto en la general. Pero lo más destacable, amigos, ha sido lo hecho por J. Vain, australiano del Alpes y Fénix, que a sus 25 años ha visto cómo su carrera profesional ha dado un vuelco completo. El año pasado él apenas corría en Australia, pero a inicio de esta temporada ganó el torneo virtual de la Academia Swift, lo que le ha dado un contrato con Alpes y Fénix. Y en su primera carrera de la temporada y en su primera carrera con el equipo, ha mostrado toda su valía al ser segundo en la montaña y en la general. Impresionante, amigos, lo que se puede lograr con estas nuevas plataformas que abre las puertas para que muchos ciclistas se den a conocer. Y ahora pueden ver las clasificaciones en la general del resto de latinoamericanos. Para mañana, etapa 6 de 129 kilómetros, dos pasos categorizados y 1.632 metros de desnivel positivo. Esa última montaña que ven allí de 3 kilómetros al 6,9% puede romper la carrera y también evitar así un sprint masivo para los velocistas. Veremos si se dan movimientos de hombres de la general. Por ejemplo, J. Vain, el australiano, se ha visto muy bien hoy y él podría intentar romper allí para ir por el triunfo o tal vez el liderato. Recordemos que si hay sprint, su compañero Philipsen no ha podido derrotar a Mark Cavendish. En cuanto al clima, será otro día con sol, algunas nubes y temperaturas sobre los 20 grados centígrados. Ahora bien, en la vuelta a la Comunidad Valenciana, día gris y de demasiada lluvia. De 177 kilómetros, 1.471 metros de desnivel positivo y un puerto de segunda categoría, pero a más de 100 kilómetros de meta. Con una fuga que hizo hasta lo imposible para ganar la etapa, pero fueron cazados a 4 kilómetros. Y es que la jornada, amigos, solo ha tenido un protagonista y ese ha sido el equipo Groupama FDJ, que han controlado desde el pelotón en todo momento, ya que tienen al líder de la carrera, Miles Cotson, pero también a un excelente sprinter como Arnaud Demar. Y además, han hecho un excelente lanzamiento. Han dejado a menos de 200 metros de la línea a Arnaud Demar luego del lanzamiento de Jap Coppoguarnieri. Y el francés se ha ido por un triunfo que se ha visto muy fácil o por lo menos lo ha hecho ver muy fácil. Entonces, segundo triunfo del año para Arnaud Demar y número 77 en su carrera profesional, pero inexplicablemente, amigos, en su prolongada carrera nunca había ganado nada en territorio español. Así que primero que consigue. Igualmente, también es el segundo triunfo del equipo en esta carrera. Kelly Buen, que se veía como el principal rival, apenas ha terminado tercero. La razón es que el australiano no ha tenido piernas luego de un periodo de descanso tras Milan Sanremo. Y es que les recordamos, amigos, Kelly Buen tiene interés de correr las tres grandes este año, es decir, giro, tour y vuelta y además ganar por lo menos una etapa en cada una de ellas. Así que tiene que controlar mucho sus esfuerzos y por eso se ha tomado este periodo de descanso luego de Milan Sanremo. Timothy Dupont, que ya había ganado estapa este año en la actual de Vesej, ha sido segunda. Ahora pueden ver cómo queda la general con Scotson a un líder y a un Enric Mas muy bien ubicado en el cuarto puesto. Ahora, momento de la clasificación general de los latinos con el abandono de Daniel Méndez del Kern Pharma. Para mañana, etapa 3 de 164,5 kilómetros, 3,386 metros de nivel positivo, 5 pasos categorizados y final en alto de 7,4 kilómetros al 5% de inclinación. Pero el kilómetro final es mucho más duro al 8,3% en promedio. Así que veremos quiénes son los que van a disputar el título de esta carrera. Y amigos, hoy a las 6 de la tarde en punto, Hora de Colombia, estaría en vivo acá en YouTube para hablar de todo lo que sucedió en estas carreras, además de las noticias del ciclismo. Y es que hay una noticia muy importante del Giro de Italia que yo sé que ustedes quieren saber porque me lo vienen preguntando en las últimas semanas. Así que 6 de la tarde, estén allí para que me den todas sus opiniones de lo que ha sucedido. Amigos, constantemente ustedes nos preguntan que dónde pueden ver carreras por internet, pero las opciones son muy limitadas o casi nulas para la mayoría de competencias. Y cuando sí hay opciones, nos encontramos con esos desesperantes bloqueos georrestricción solo por el hecho de no estar en el país de origen del canal. Con NordVPN, una red virtual privada con más de 5.000 servidores en 60 países del mundo, podrán acceder a todo el contenido que siempre han querido ver. Hagan clic en el enlace que está fijado en los comentarios del video o usen el código PASIÓNCICLISMO para obtener un plan de dos años más un mes adicional con un enorme descuento. Y no solo sirve para ver ciclismo, podrán también desbloquear el contenido de todos los servicios principales de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Ya lo saben pues, hagan clic en el enlace de la descripción del video o usen el código de promoción PASIÓNCICLISMO para obtener un gran descuento. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.